esa mirada va a decir más que mil palabras hasta aquí llegó ya no pudo más es un macho es el que tiene hinchado ahí su parte o lo vinieron a tirar o hasta aquí llegó por la indiferencia de la gente vamos a tratar de ayudarlo pero para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes esa mirada va a decir más que mil palabras vamos a llevárnoslo gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video